Amanecié en tu cama, debí sonreír Algo que pensabas, no me podrías decir Hace mucho tiempo, no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien, y su pecho deja de latir No se olvida por un instante, los momentos que pasaron juntos, así Te regalé una rosa, y la dejaste morir Hay tantas cosas, que quisiera vivir Pero como el río pasa, rumbo hacia el mar No puedes vivir, y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien, y su pecho deja de latir No se olvida por un instante, los momentos que pasaron juntos Cuando mueres por alguien, y su pecho deja de latir No se olvida por un instante, los momentos que pasaron juntos, así No se olvida por un instante, los momentos que pasaron juntos, así